yailin anuncia lanzamiento de su primer álbum titulado residencia amor residencia parece copiando como lady gaga está copiando ese flow ella porque nada eso es nuevo no sé qué parece mentira tú ves y eso sí tuve la revista pues catálogo con para mujeres que vienen los pintarabios es verdad así me invito busque una producción por favor y todo todo y comparada parecido a la verdad bueno será el viernes santo extraño el viernes santo será lanzamiento del primer álbum de la pareja y de este cash y urbana ya él y la más viral llevará por nombre resiliencia que es la capacidad de superar la adversidad de sobreponerse a momentos críticos críticos y adaptarse después de experimentar alguna situación inusual así que así se llama el nuevo álbum es el significado y vamos a ver qué va a proyectar yailin la más viral a través de ese algo cuántas canciones va a tener y por supuesto pues será de lo que se va a hablar durante el fin de semana de valga redundancia la semana santa señores tanto dolor de cabeza y tanto tema que esta muchacha dado y no hay que primer álbum bueno pero trata está chévere eso del primer álbum o sea los álbumes no son para todo el mundo se teca chiquita y eso teca pero ya algo y no grabo con a 9 una post acaso preguntando si ella tiene música con anual pero no actuar a los músicos que ya había grabado antes como dos o tres verdad a ver la mente al álbum mira está interesante eso porque los álbumes no son para todo el mundo no no todos los artistas tienen esa capacidad de realizar álbumes porque es un trabajo bien bien fuerte llevar a cabo una tarea de realizar un álbum de hasta de 10 canciones como esto entonces espérate pero como tú me vas a decir que un artista no 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 todos los artistas no todos los pero que la mayoría de gente pero usted es periodista y no puede y no puede hacer una y no puede hacer un reportaje no todo el mundo puede hacer un reportaje es que una cosa es usted está enganchado en algo y otra cosa usted sabe a realizarlo no todo el mundo tiene la capacidad para realizar un álbum un grito no tiene la capacidad ni para morir eso hablando de eso pero es el ejemplo que te estoy poniendo no todo el que se llame artista tiene la capacidad de hace un árbol lo mismo que te estoy diciendo desde hace rato que el mismo roche no tiene la capacidad de hacer un árbol no la tiene como tú vas a decir que no no la tiene la capacidad no tiene una capacidad de realizar de realizar un álbum y trabajarlo al nivel ilustre un hombre que un hombre que está haciendo música de un minuto y tirando la interiario tienen hay para que tienen que entender esa parte del de lo musical del del artista para para tú por ejemplo entender lo que es un árbol yo te invito a ver documentales donde artista trabajan álbumes porque un árbol no trabaja tú un epe y trabajar los cinco días que en república dominicana un árbol tú tienes que llevar el máximo nivel porque que sea tu catálogo musical no nada más se va a quedar aquí o tú te crees que don miguelo está trabajando aquí nada más ese álbum ya don miguelo está en vaina people en español y ya ya está hablando donde esa gente porque es alguno para quedarse aquí hermano es un árbol que se va a trabajar en latinoamérica en centroamérica ahora que está empezando la pan para domingo está dando los primeros pasos aquí entonces para tu trabajar un árbol tú tienes que tener ese conocimiento y tener las personas indicadas para tu trabajo un árbol llevarlo al máximo nivel pero no estoy trabajando un árbol y yo no sé qué tan equivocado este ya yo soy artista si yo soy artista se supone que yo tengo que tener la capacidad de hacer un árbol porque no todo tiene la capacidad no todos no son artistas no son buenos pueden ser lo que es ingeniero escúchame bien un ingeniero que no tenga la capacidad de hacer un edificio entonces que existen doctores que usted no se trata con él porque poco pero porque no tienen la capacidad de realizar un álbum al nivel que usted puede hacer un álbum de aún se hizo un árbol y entonces que después después de eso que hacemos con el álbum tuyo es tú llevarlo al nivel de que se sienta el trabajo que tú estás haciendo con ese álbum pero eso de eso estamos claro pero dame explicarte algo por ejemplo para que me puedas entender se supone que si eres artista debes tener la capacidad para crear un álbum musical un álbum musical va si no haces eso tú puedes ser exponente tú puedes ser aficionado me doy entender a mater por ejemplo a mí me encanta la música verdad y yo puedo grabar una canción porque me gusta la música soy un aficionado de la música ahora bien yo tengo la capacidad para hacer un álbum no porque porque yo no soy artista si yo fuera artista si mi profesión fuera cantar se supone que por lógica simple yo tengo que tener presentar un álbum para yo decirte a ti mira ella yo soy artista de mi álbum pero yo no te puedo venir a ti a decir yo soy artista pero no me hable de algo que yo no te puedo decir mira yo te puedo decir con esta bueno con esta mano yo te puedo decir lo artista que han hecho alguna cual es de tanto el tira mira aquí lápiz consciente el alfa don miguel o tigua es son que es igual es un rapero durísimo que le está yendo súper bien le está yendo súper bien ahora y guay es el que canta tú sabes que tiene un periódico pegado pero que él tiene dijo pegado ahora de batallón yo recuerdo acoso es que más aquí hay un tema hay un tema de echado bloco el batallón muy famoso de la necesidad pero hay poco el tiguita que de los del ámbito urbano que han hecho álbumes hay poco yo te lo voy a mencionar el secreto de secretos y secretos tiene álbum por eso es que está al lío con balas porque porque son artistas real exacto es porque son de esos un artista real con lanzamiento del álbum es que un álbum no te da la calidad artística o sea tú no puedes decir porque hay un álbum ahora hay que ver y analizar qué fue lo que tú hiciste porque si fue una canción de como ánimo 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 cuantos aquí hay artistas que no están ni siquiera en el pegado del ámbito popular que tienen álbumes que artistas pero con realidad no lo tienen con calidad con calidad aquí aquí en san francisco hay artistas que tienen álbumes que han hecho al uno llegó a trabajo un álbum y no y no lo pegan y nadie lo conoce pero por ejemplo hay tarot y ahí está la perversa que tiene un álbum no tienen álbum pero son los más pegadores a sinceridad real te digo algo serio señores la perversa entra por ahí por esa puerta y se para y vea donde los muchachos y se tranquila y nadie me dice yo no sé quién es la perversa real yo sé que es un exponente urbano más o menos que le he visto media flaquita pero lo que te digo es no me he detenido de caminar así de música de la perversa tampoco es más normal la perversa sin maquillaje normal por ejemplo la previsión se levanta se peina y se pone un flow normal y se sienta ahí poco de ustedes la van a conocer eso sí yo te puedo decir porque ella es muy diferente yo que le he visto sin nada de eso arriba es muy diferente a lo que se venden las redes